Quiero a mi mamá, ¿por qué?, por Laurel Porter Gaylord. Fotos hechas por Ashley Wolf. Me escucha cuando hablo. Me da de comer cuando tengo hambre. Me mantiene bello y limpio. Me lleva de paseo. Quiero a mi mamá porque nada conmigo. Ella me da grandes abrazos. Me mantiene seguro y abrigado. Camina junto a mí. Me deja jugar en el barro. Ella es grande y fuerte. Viene cuando la llamo. Quiero a mi mamá porque no tiene miedo a la oscuridad. Ella me abriga. Ella me acuna para dormir. Quiero a mi mamá y mi mamá me quiere. Quiero a mi mamá.